Estamos en el teléfono para conversar a esta hora con CNN Chile con Juan Mella, el funcionario de Gendarmería y también ha atendido nuestro llamado a esta hora. Juan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerita. Juan, bueno, nosotros tratábamos un poco de comprender y lo mencionaba yo a propósito de lo que ya decía el encargado de seguridad de la penitenciaría, el comandante Juan Rojas. ¿Por qué este funcionario iba solo conduciendo el vehículo de Gendarmería, siendo que, por ejemplo, iba a trasladar un imputado que podría ser un procedimiento peligroso? ¿Podría usted explicarnos un poco cómo operan normalmente estos casos? Mire, todos los carros deben funcionar con un conductor y un custodia con armamento al interior, en caso de algún ataque de personas exteriores. Ahora me llama profundamente la reacción que hay instrucciones del gobernador y del intendente y de la autoridad de mando del servicio que hay instrucciones que cuando hay marcha autorizada por la gobernación no pueden circular carros fiscales como Gendarmería u otros carros, excepto ambulancia. Hoy día, una vez más, se ha repetido que han salido carros de Gendarmería a pasar conjuntamente cuando hay marcha autorizada, que ya lo ocurrió en cambio cuando nos quemaron el flujón, la dio gracias. Yo personalmente acudí a defender a los colegas que estaban en riesgo y hoy día nuevamente se repite el hecho. Hoy día nuestros funcionarios están en constante riesgo porque no hay una dualidad de mando que pueda ellos dar órdenes que los carros no pueden circular por dicha avenida la responsabilidad del ente y la investigación interna que tiene que hacer por qué el carro se encontraba circulando solamente con un conductor. Eso le iba a preguntar, Juan, porque según lo que usted me dice y que no tiene mucho que ver con lo que plantea el jefe de seguridad de la penitenciaría, él dice que es normal que vaya una persona porque una vez llegado al punto final, que en este caso era la Corte Suprema, ahí él iba a retirar al imputado y el dispositivo que incluía otras personas. Pero usted me dice que esto no es habitual, que él debiera haber ido con alguien. Por lo tanto, ¿es anormal que él hubiera estado solitario conduciendo el carro? No es normal que un conductor maneje un carro solo. Hay instrucciones precisas del alto mando del director nacional, el jefe operativo nacional. De por años, a mí me llama profundamente la atención que nuestro colega hubiera puesto en riesgo su vida y también lamentando lo que le ocurrió al particular, que no tiene nada que ver con estos fechos porque tengo entendido que se enfrentó a una turba de una protesta, hizo uso legítimo, se dio arma de fuego, para medientar a quienes lo estaban atacando, pero lamentablemente porque en la cantidad de edificios hay una persona gravemente herida. Sí, probablemente... Disculpeme que lo interrumpas, Juan. Probablemente nosotros conocemos poco o poco en detalle el procedimiento que se usa para el uso de armas de servicio de gendarmería. Probablemente conocemos lo que se usa con carabineros, que es una institución con la que estamos más vinculadas como sociedad civil. En este caso, los procedimientos que rigen es que el arma de servicio no es utilizada salvo en un caso de ver en peligro la vida de uno y en símbolo de alerta, bajo esa norma podría haber este funcionario haber usado su arma? El funcionario actuó en legítimo derecho conforme a protocolo. El uso del arma de fuego mientras él se encontraba en riesgo tanto su vida como el carro en el que funciona. Usted dice que aquí puede estar en la margen que está lo que está en la margen. El carro y el sendal al interior. Juan, usted es de los funcionarios de gendarmería. ¿Siente usted o perciben como funcionarios vinculados con esta institución que falta quizás más elementos que puedan resguardar la seguridad? Bueno, ustedes han hecho una demanda durante mucho tiempo también de que tienen poco personal. De hecho, ese punto era esgrimido por el jefe de seguridad de la penitenciaría. El comandante Juan Rojas quien dijo y justificó la conducción solitaria de este funcionario porque dicen que no tienen suficiente personal como para distribuirlos en todos los procedimientos. Personal. Este carro pertenece directamente a la UCED. A la UCED, grupo especial de traslado donde sí existe bastante personal. Existe el grupo antimotril donde hay 40 funcionarios que están exclusivamente para casos de riesgo. Por lo tanto... ¿Sí, Juan? Sí, tenemos algún problema ahí con la comunicación. Estábamos conversando con Juan Mella.